...el más esperado por todos los profesionales de la industria de la música y de espectáculo, Songeg Expo. Nuestra decimoséptima edición llega más fuerte que nunca con récords en espacios de exhibición y oferta educativa. Songeg Expo descubrió una agenda de actividades que compromete más de 13.000 metros cuadrados de exhibición de audio, video, iluminación, escenarios e instrumentos musicales. Más de 390 marcas registradas provenientes de China, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, y no puede faltar México. A lo largo de tres días de exhibición, los visitantes y distribuidores podrán asistir a más de 250 estados contratados por casi 100 empresas. Son realmente aflicadas en nuestro país. Para descubrir, examinar y disfrutar de nuevos productos, conociendo las principales características y beneficios de cada uno de ellos. Les presentaré a nuestras personalidades que hoy nos honran con su presencia y enmarcan esta ceremonia de inauguración. Para lo cual pido un fuerte aplauso, Valeria Panamino, presidenta, AES México. ¡Bravo! 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 César Larustel, AES Latinoamérica. ¡Bravo! Armando Jesús Baez Pinal, presidente eje, ejecutantes. Gonzalo Puyel, director de Relaciones Públicas de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¡Sáquenme! ¡Bravo! 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 Juan Jorge Lino Olvera, presidente de Asociación Mexicana de Estudios de Grabación, AMEGA. Aurelio Caso Espinoza, gerente de Asociación Mexicana de Ingenieros Técnicos en Radio Difusión, AMITRA. ¡Bravo! Filemón Arco Suárez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Víctor Guzmán González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso, por favor! Baterista de Toto y de Rubio, compositor, productor e ingeniero Simon Phillips. Ingeniera y productora de discos de Stevie Dan, Superdram y Triple Mac, Leslie Bench. Ingeniera de sonido en vivo de The Eagles, Mark Freed, Ingeniera de sonido de Perk Jam y fundadora de Soundgirls, Terry Keith. Diseñador de sonido de la película Roma de Alfonso Cuarón, el señor Sergio Díaz. El artífice y director general de Soundcheck Expo, el señor Jorge Urbano, para el cual pide un fuerte aplauso. Cedo la palabra al señor Jorge Urbano. Pues todo quepo de emoción de este día tan importante para todos los que vivimos por y para la música. En calidad y en cantidad, caramba, gracias, gracias, gracias. Este es un día importante. Se cumplen 17 años de continuidad en esta tarea titánica que ha sido gracias a nuestros expositores, a nuestros patrocinadores, a conferencistas, a artistas, ingenieros, proveedores y tanta, tanta gente. Puedo decirles muchas cosas, ya nos hicieron favor de darnos los generales, que es la numeralia, pero lo verdaderamente inconmensurable es el amor, la pasión por la música y por el espectáculo. Gracias a ustedes que son parte de esta noble industria que amamos, que no nos cambiaremos por nada. Este es su evento, siéntanse orgullosos por lo que van a ver y gracias por haber estado esta mañana y seguramente mañana y seguramente pasado mañana. Gracias a todos y no quisiera dejar de dar mis palabras de inauguración sin dedicarles de corazón este gran evento a todos los que hicieron posible esto. Y esto es un homenaje, el Estado. Decía yo, y lo decimos algunos, que hay que reivindicar nuestro medio, que aplaudan de igual manera a un arquitecto, a un ingeniero, a un abogado, a un músico, igual, ni más ni menos, a un ingeniero, a un ingeniero de sala, de iluminación, de diseñador, de estructurista, seguridad, catering, en fin, tantas cosas y tantos empleos y tanta derrota económica que tiene esta noble industria. Hay que aplaudirla, hay que apapacharla, hay que premiarla y hay que estar, y ustedes son razón de este evento. Gracias a todos y en este momento, siendo las 12 y cuarto, queda inaugurada Soundcheck Expo. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.